Te gusta sentir, ve, donde quiera que estés metida Piensas en mí, oh, no importa en cualquier lugar Es en mi cama, donde quieres estar Tú te quieres escapar, no me lo puedes negar Siempre me llamas, cuando quieres jugar Yo si te pongo a sudar, no lo pienses llegar Y sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Y sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Contigo yo me pongo morboso Piensas en mí, porque conmigo la pasas fabuloso Sales de rumba mientras reposo Y al final te vas conmigo y todos se ponen envidiosos Me buscas desde aquella noche que lo hicimos Te gusta porque de todos nos escondemos Entre sábanas y sexo nos unimos Y esta noche nos vimos, lo decidimos y otra vez lo hacemos Quieres otra vez Sentir mis manos acariciando tu espalda Ver mis tatuajes combinados con los tuyos Mientras bajamos toda la presión que cargas Quieres otra vez Dale, dale, mamá, mamá, yo sé que tú quieres más, mami Esa noche no pudiste desolvidar, mami Yo tampoco puse, por eso quiero más, quiero sentir Tú, tú se rompa cuando te quita toda la ropa, te digo Yo me acuerdo de esa noche tú y yo En un cuarto escondido, tocando del burío Sé que piensas en mí, es diario Tú sabes que eso es la pena valió Y sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Y sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Tú llevas tiempo acechando, mirándome Presuma tu cuerpo porque sabes que lo quiero ver Y perdona el comentario, pero tú me pones grave cuando te mueves Ay, dime Yo sé que tú piensas en mí también Como yo pienso en ti Me tienes loco por besarte Ay, dime Yo sé que tú piensas en mí también Como yo pienso en ti Me tienes loco por besarte Te gusta sentir, baby Eh, donde quiera que estés metida Piensas en mí, oh, no importa en cualquier lugar Es en mi cama, donde quieres estar Tú te quieres escapar, no me lo puedes negar Eh, siempre me llamas cuando quieres jugar Yo sí te pongo a sudar Yo sí te pongo a sudar No lo pienses llegar Bet Destroyer Music Nicky, Nicky, Nicky Jam Sabida, Destroyer N.I.C.K Nicky Jam Kario Yared Hustle Magic Rhythms Brian La mente del equipo Rufino Los Audioquímicos Proyecto X Flaco Los Gallos OUGH